Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Dejé en el bar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Dejé en el bar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero un menor Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Dejé en el bar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero un menor Para que crezcas tú Yo quiero más de ti, Jesús 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 Y habitar en tu presencia Ven en lugar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero un menor para que crezcas tú Yo quiero más de ti, Jesús Quiero más, yo quiero más de ti, Jesús Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero un menor para que crezcas tú Ya no quiero más de mí Ya me lo todo de ti, mi Jesús Yo quiero más de ti, Jesús Gracias.